Buenas noches Buenas noches Con las manos se viene volviendo ¡Así! ¡Vamos! 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 al fiestar el venta de nuestra cabez, contigo quiere mi cabez. ¡Muera la vida! Nosotros somos mañana, a un deseo en este día, nos soñamos mañana, a un deseo en este día, ¿a dónde para la soltana, la tierra de la alegría? ¡Muera la soltana, la tierra de la alegría! Nos vamos mañana, a un deseo en este día, a un deseo en este día, nos vamos mañana, a un deseo en este día, ¡Muera la soltana! ¡Queremos vernos con los hermanos arriba, los hombreritos, las secanas! ¡Hagan una vuelta!